Se le extraña el ansiador general en la capital del corrido La capital es el ángel y me está sola porque aquí siguen sus hijos Es el género de vecino de la gira y se para la tierra si cualquiera ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron aquí andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es as, son dos hermanos Uno es el freno y el otro es Iván Del culiacán a eso no le solaremos porque no está permitido Ese día no la vista lo derropo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran tancana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 y a la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la luna Hacia el Chapo a usted en Culiacán, Nueva York con la luna Llevaro Lebría por miedo Aunque da la duda De lo que hicieron Y si contestó La rosita al fuego Rosar el nombre Del hombre que se fue Y de negro como la pantera Que portaba en la cintura Siempre con él Era su fiel compañera Hacha rosar la pantera Me tocó mirarlo Diste que viví para platicarlo A los dos empezó De matar al balcón cerrar Rosario bajo tirando del Pac-Man Para que no pueda darle A su niña A su niña Aquellos cobardes Fue lluvia de balas Que fue la pantera Muy a la mala Hoy se encuentran Dos días antes de su puente Y despejó Su cumpleaños Y dijo Alegre brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Salud para Demora Salud también para El doctor Miguel Ángel Abundis y esposa Y por supuesto Para la familia Magaña Ferre Hay unos saluditos Compa Nene Pérez Y llegó reñando Un viejito Suena Llegó reñando Un viejito A las puertas De un paneje Un gallo giro llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante dinero Quería una peña Muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar Dos millones A una pelea extraordinaria Pasante muy disgustado Un hombre se levantó Y le dijo Rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría Más propuesta Si le donas el valor Después sintieron que el rato Mostraron al Colorado Su clave Su clave Su clave Era Llegitivo El colorado Se había muerto El colorado El rey con el gallo giro Impresionó a los gallineros Porque llevaba una bolsa A reventar dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero Mientras seguimos con más corridos Se llama El Cajoncito Compa Uli Compa Uli Viene si suena ¡Adiós! Y le giran mi tío ¡Adiós! 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 Ya Chucky, solito. Javier Torres ha venido y le está hirviendo la sangre. Dice que a esos asesinos jamás podrá perdonarme. Porque no me deja concibo, le trae recuerdos muy grandes. Si me tenía programado, ahí nos veremos después. Ya se le es porque el chirrón, ahora va la de al revés. Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después. Dejan a buscar un hombre, ya no le hagan al cobarde. A mí me gusta el peligro, si es que quieren agarrarme. A mí me perdió sin la locura, y me santificó en los raíles. De Culiacán a los llanos, está cortito el camino. Ya saben dónde encontrarme, le aviso a mis enemigos. Ya no maten, inocentes, vengan a acabar conmigo. Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigo. El chamuco del infierno, se ofreció pa' mi padrino. No más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo. Los valientes, de palabra, son rinqueros de pezuña. Mil veces, muere un cobarde, y el valiente no más una. Ya Javier lo demostró, de ser que lloró en la cuna. Ya Javier lo demostró, de ser que lloró en la cuna.